Recordar toda la alegría que me has traído y mirar el ser hermoso que te has convertido como si de a mí me dieron de paz. Escuchen esos aplausos para el Señor. Escuchen esos aplausos que me agacharás, nunca lo pudieras hacer de mí. Ven, cabrón, por favor no crezcas más. Y seguimos, seguimos. Esa es la etapa de nuestra pequeña y hermosa Hala, Yasmín. Con el cual pido los aplausos que ella se merece. Muchas felicidades, Yasmín, en tu día tan especial. Y en estos momentos recibimos a nuestra hermosa reflejada, la señorita. Hala, Yasmín, por el cual pido fuertes, fuertes e inmensos aplausos. Acompañado de su señor padre, el señor Videncio Francisco Hernández. Muchas felicidades, enhorabuena a la familia Francisco Hernández. En especial a la señorita Hala, Yasmín. 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 muchas felicidades y vamos a seguir a seguir con más que se escuchen los aplausos gente estamos acompañando a la familia Francisco Hernández y vamos a seguir con más pedimos al cuadro de honor al cuadro de Chamberlain a los jóvenes Tomás Montaño pido fuerte los aplausos para él para Kevin Montaño para Emilio Hernández para Mateo Hernández para Jonathan Reyes y el joven Omar Martínez que acompañarán esta noche para el vals de nuestra hermosa festejada pedimos que se ubiquen y vamos a recibirlos con los aplausos que ellos se merecen para que hagan lo mejor de lo mejor iniciamos acompañamos a nuestra hermosa festejada con los aplausos que ella se merece y a su cuadro de honor con los aplausos con los aplausos y a su cuadro tiempo de vals del cielo del mundo se ras porque el cielo de siempre es como volver a empezar cuando el mundo se falla y el cruce partirá ¿Dónde está la familia de Rajas? Sí, que se escuchen en sus aplausos. ¿Dónde está la familia de Rajas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuertos los aplausos! Y a continuación llevaremos el tradicional Britney's por el cual pido a la madre... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale?